El fútbol de Buenaventura se va para España El equipo Millonarios Fútbol Club Buenaventura fue invitado a un torneo internacional en España Van a vivir su sueño de jugar en el fútbol ibérico Apoyemos a estos jóvenes que hoy, gracias al deporte, están lejos de la violencia Esperamos tu aporte, súmate Si deseas hacerlo, comunícate ya al 316-634-7916 316-634-7916 El fútbol de Buenaventura se va para España